Si se dan cuenta, nunca es desequipado el pinche cuchillo. Ok, aquí vienen los Hunters, vean. Los Hunters. Esta me gustaba más en la versión de PlayStation 1, se veía más chida la secuencia y con una música de fondo más chida. A ver, aquí hay otro Hunters, pero ocupo entrar en la sala de... Vean como se puso el Hunters, y como que, ay cabrón, un humano, humano, humano. Ok, vamos a almacenar este Sprite aquí, y este Sprite aquí. De hecho me dan ganas de llevarme uno, pero es que ahorita el Hunters me va a dar como unos dos golpes, porque cuando subes a la escalera, el Brinkan Frente de la Tintente me va a golpear como dos veces, pero a ver cómo nos va. Ah, ahí va uno. ¡No puede ser! ¡Me mató! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fin, chicos! Esto va para YouTube, esto va para YouTube, chicos. ¡Wow! ¡No! Nunca en mi pinche vida me hubieran matado a King Hunter. En... En este juego. ¡En mi vida! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Gu! ¡Ao! ¡Y esto va para YouTube! ¡No puede ser! ¡Ay! Voy a tener que... Bueno, otro día, ¿verdad? Este se va a tener que repetir. Se va a tener que repetir. Porque de verdad, esto sí va... Tengo que concluir este pinche stream. Pero vean. Vean. O sea, sí sabía que los Hunter te podían matar de un golpe. Pero... ¡Venga! O sea... Ni siquiera me da un tiempo de moverme. Lo sé qué. Es como... ¡Ay, güey! ¡Estoy tosiendo! ¡Estoy tosiendo! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ibamos bien! ¡No puede ser! Aunque se me ha cerrado porque según te decapitaban. Pero aquí no me decapitó. No puede ser. Bueno, chicos. Aquí acaba el stream de Resident Evil. Ahorita voy a tener que hacer este highlight para subirlo a YouTube en chinga. Y ya después concluiremos con este... Voy a concluir con este stream de nuevo. Vamos a tener que empezar de nuevo. Pero... Ahora sí tienen todas las precauciones posibles. Entonces, de mi parte es todo. Yo soy LeonCSR2. Y aquí me despido, chicos. Este pinche Hunter me lo va a pagar, ¿eh? Me lo va a tener que pagar caro el cabrón. Bueno. ¡Hasta la próxima, chicos! Por culo ese pinche Hunter. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos!